Los mineros que fueron rescatados el año pasado tras pasar casi 70 días bajo tierra en Chile han presentado una demanda multimillonaria contra el Estado por negligencia. 31 de los 33 trabajadores implicados solicitan una indemnización que ronda los 380.000 euros. Pero el principal objetivo de la demanda, explican, no es el dinero. Esta demanda siempre se habló desde el primer día que cayó el cerro y fue por las negligencias que pueden haber tenido los empresarios. Y es por eso que es esta demanda. O sea, nosotros no estamos contra el gobierno, no estamos contra la gente que trabajó con nosotros. Se trata, añaden, de marcar un antes y un después. Nosotros estamos haciendo una demanda para que esto quede como un precedente, para que no vuelva a ocurrir nunca más en Chile lo que ocurrió el día 5 de agosto. El derrumbe de la mina San José en el norte del país sepultó a los 33 mineros a 700 metros de profundidad. Su difícil y emotivo rescate tuvo pendiente a medio mundo.